Bienvenidos amigos, nuevamente por aquí como ya lo vieron y de hecho me estuvieron ayer preguntando bastante Tenemos una actualización de la tan famosa aplicación Joyose Que bueno, que es lo que hace esta aplicación, se supone que mejora el rendimiento en nuestro Xiaomi Les voy a dejar lo que es, pues bueno, su función, la descripción que nos ha dado Xiaomi de que hace esta versión Entonces ahí leanla, la podrán ver para que no haga tan largo este video Y bueno, 2.3.39 es la nueva actualización, ya estuve haciendo pruebas Esta es la puntuación anterior y esta es con la nueva versión del Joyose Que bueno, estas pruebas al final de cuenta puede variar en cualquier momento Pero también pues he hecho pruebas con juegos, con varios juegos que pueden ver por aquí Y bueno, antes de continuar les recuerdo que bueno, todos los enlaces están en descripción Todo es oficial, si no sabes como descargarlo También les dejo el video de cómo descargar las aplicas sin ningún error Para que bueno, los que tengan problemas con las descargas Ahí está el video también de cómo descargarla Pues sí, en general todas las apps Entonces, estuve jugando, estuve haciendo pruebas como les comentaba De hecho por aquí les voy a estar dejando pues una captura Bueno, una grabación más bien de pantalla Donde estaba jugando un juego como el GTA San Andreas Que es un juego bastante exigente Pero también está bien optimizado por sus desarrolladores O incluso mi Redmi Note 2S no lo soporta Y la verdad que va bastante bien La temperatura se mantiene Lo máximo que me subió fue alrededor de 42 grados Pero esto ya depende más de cada usuario Solo queda que la prueben Entonces se supone que es para mejorar el rendimiento Y también controlar la temperatura Pues sí, yo se las dejo en la descripción para que la prueben Y pues comenten ustedes si ya la tienen De hecho salió desde ayer Pero estuve haciendo pruebas Y por eso bueno, la subo hasta el día de hoy Dejen su like que ayuda bastante el canal Y pues comenten cómo les ha funcionado para ayudar a los demás Es todo, gracias por ver Nos vemos mañana o pasado Adiós